si usted si quiere inclusive lo que podemos hacer es si quiere me envía las fotos que usted tenga de ese y nosotros nos encargamos de publicitarlo también con un mes de andelación para que para que tengamos ya por lo menos personas interesadas se avisa que estará disponible al final de mes o al mes siguiente es un cuarto de la plena no tiene nada construido de delante vale y unas vistas de toda la sierra de madrid gracias